Bienvenidos a este videotutorial de la asignatura visión por computador. En este video vamos a estudiar un conjunto de herramientas para la implementación práctica de algoritmos de visión por computador. Lo vamos a centrar en la programación utilizando el lenguaje Python y la librería OpenCV. Esta librería es una librería multiplataforma disponible tanto en este operativo Windows, Linux y Mac. Adicionalmente se pueden implementar versiones de los algoritmos para plataformas móviles como Android o iOS. La interfaz de programación nativa está hecha en C++, pero se dispone de un conjunto de interfaz para programarla tanto en Java como en Python. Esta librería implementa un conjunto de módulos que permiten la adquisición de imágenes, el procesamiento de las mismas, la extracción de características, técnicas de reconocimiento y aprendizaje máquina, así como la aceleración de las mismas mediante el uso de GPUs. Por último, veremos también el uso de un módulo para implementación de algoritmos de visión 3D. Para la programación en lenguaje Python con esta librería, tanto en Windows como en Mac deberíamos instalar un conjunto de herramientas. Primero el lenguaje como en sí, el intérprete de Python. Usaremos la versión 3.11. Nos hará falta también un entorno de desarrollo o un editor de programación. En nuestro caso utilizaremos PyChart, que trata de un editor con una versión gratuita, que es un editor integrado que incorpora no solo la edición sino también la depuración de los programas e incorpora una ayuda en línea que nos va a ayudar para implementar rápidamente la programación en Python con las librerías disponibles. Adicionalmente este otro tipo de plataformas, como puede ser Anaconda, que utiliza otro conjunto de herramientas para gestionar los paquetes. Por último, tenemos que utilizar o implementar o integrar la librería OpenCV, en nuestro caso utilizaremos la última versión, la 4.10, mediante un gestor de paquetes. Estos gestores bien pueden ser externos al entorno de desarrollo, como es el gestor PIP, que nos permite instalar cualquier tipo de paquete dentro de la instalación de Python o entornos integrados que vamos a usar dentro de PyChart, como puede ser vm o conda. El Linux deberíamos instalar mediante las aplicaciones mediante un gestor de paquetes, como puede ser apt-get y los módulos de Python los implementaríamos mediante el gestor de paquetes de Python PIP. La librería como tal, la librería OpenCV, está compilada de forma nativa en lenguaje C++. Por tanto, el código va a estar optimizado ya que iba a ser rápido, ya que la librería está precompilada mediante un compilador C++. Lo que tenemos es una interfaz, o en inglés, wrapper, que nos permite comunicar esa librería compilada C++ con las funciones de Python. Una ventaja adicional es que se permite la aceleración mediante GPU. En nuestro caso utilizaremos la interfaz Python, que no nos ofrece todos los elementos de la librería disponibles en, por ejemplo, C++. Por ejemplo, las estructuras de datos que gestionan las imágenes que están implementadas en la librería en C++, aquí se utiliza mediante otros módulos o paquetes como son numpy. Las funciones y clases sí que van a estar implementadas y tenemos una forma de acceder a ellas desde la librería, directamente desde el lenguaje Python. La importación de esta librería en nuestra aplicación Python, como veremos en los ejemplos, se hace a partir de dos entradas, una importando la librería en sí misma, que se denomina cv2 de forma nativa, aunque nosotros la importaremos con un alias que va a ser cv, para que no dependa de la versión que estemos usando. Y también deberemos importar el gestor de matrices, que va a ser en nuestro caso el módulo numpy, que le importaremos con un alias que va a ser np, para que sea fácil de acceder a los métodos y objetos disponibles en ese módulo. Destacar que si estamos utilizando los tutoriales o tenemos aplicaciones previas desarrolladas en C++, existe ciertas diferencias en el manejo de las estructuras de datos. Por ejemplo, en C++ disponemos de un conjunto de objetos o clases para gestionar las matrices, rangos, tamaños, coordenadas de puntos, valores de un píxel o directamente a raíz o conjuntos de datos. En nuestro caso tenemos que utilizar otro tipo de herramientas, sobre todo utilizaremos el módulo librería numpy, donde usaremos la clase n de array para definir cualquier tipo de matriz que vamos a utilizar. También tenemos que usar tuplas, por ejemplo, para definir rangos o tamaños, listas para definir, por ejemplo, coordenadas o valores de píxel, y diccionarios para almacenar valores. Por último, antes de empezar con la aplicación práctica y uso de esta librería, comentar que hay una ligera diferencia entre esta librería OpenCV y otras librerías en el manejo del color. Generalmente las imágenes se manejan en formato RGB de forma nativa, para luego convertirlas a otros formatos para procesamiento. Bien, la diferencia fundamental de OpenCV es que altera el orden de almacenamiento de los canales, en lugar de almacenar los canales en ese orden, rojo, verde y azul, pues almacena de forma con orden invertido, en formato VGR. De este modo, si intentamos visualizar una imagen nativa RGB directamente en VGR en OpenCV, veríamos los colores totalmente deformados. Por último, también hay que recordar que podemos manejar otro tipo de formatos de imágenes, como HSV en escala de vices, etc. Todos los ejemplos y los tutoriales que veremos en este conjunto de videotutoriales están disponibles en el blog de la asignatura, que podéis consultar en la página del enlace indicado. En este blog tenéis disponibles tanto el material teórico de la asignatura como el material de prácticas y el apartado de manejo de prácticas de OpenCV con Python. Disponemos tanto de los tutoriales, por ejemplo, esta introducción, tutoriales disponibles en Internet, la documentación completa de la librería OpenCV, así como la documentación general sobre diferentes librerías utilizadas durante estas prácticas, como son, por ejemplo, la librería Numpy, otro tipo de librerías de manejo de estructuras algebraicas, el manejo de librerías específicas para procesamiento, Machine Learning, etc. Por último, recordar que todas estas transparencias y todos los ejemplos que veremos durante este tutorial están disponibles también en el blog de la asignatura. A continuación, vamos a ver de forma detallada el proceso tanto de instalación como de configuración de las herramientas que vamos a usar para programar sobre la librería OpenCV. Veremos un pequeño ejemplo práctico. En primer lugar, debemos instalar una serie de herramientas. En el propio blog tenéis los enlaces para instalarlas. En la parte final de la página están disponibles los enlaces a las diferentes herramientas. Evidentemente, en primer lugar, nos hace falta un intérprete de Python. Para ello, podemos descargar una versión específica que tenemos ya de forma local o ir directamente a la página, al portal web del proyecto Python, que es lo recomendado. Vamos a hacer el proyecto Python y en la opción de descargas, todas las versiones podemos descargar la versión última, que es la 3.12, o versiones previas que tenemos disponibles. Concretamente, en este curso vamos a utilizar la versión 3.11, ya que a veces, por problemas de compatibilidad, algunos paquetes no siempre funcionan correctamente con las últimas versiones actualizadas tanto de Python como de los paquetes. Por tanto, marcaríamos y descargaríamos la versión 3.11 correspondiente a nuestro sistema. Podríamos manejarlo tanto en las diferentes plataformas, Windows, Mac o Linux. Volviendo a nuestro blog, a continuación deberíamos descargar e instalar el entorno de desarrollo o el editor de programación que es PyCharm. Como antes, podemos usar una versión local o directamente a la página web de la aplicación PyCharm, que es lo más recomendado, para instalar siempre la última versión. Vamos a la versión de PyCharm, donde tenemos, aceptamos las cookies, y podemos ver las diferentes versiones disponibles, en concreto la última versión, la 2024.1, que es la que instalaremos, y vemos que tenemos dos versiones. La profesional, que es de pago, aunque hay un periodo de prueba gratuito, pero esta es de pago. Y la versión gratuita, que es la Community Edition, que es la que utilizaremos nosotros. Por tanto, iremos a nuestra plataforma, ya sea Mac o Windows o Linux, y descargaremos la versión correspondiente. Bien, pues una vez instaladas tanto el intérprete de Python como el entorno de desarrollo PyCharm, vamos a proceder a ver un ejemplo de configuración de la librería OpenCV en un entorno de desarrollo, y viendo un ejemplo de aplicación sobre esta librería. Para ello, lo que haremos es ejecutar PyCharm, nos mostrará esta ventana inicialmente, donde indicaremos que queremos crear un nuevo proyecto. Pues haremos más, indicaremos el nombre del proyecto, como por ejemplo llamarlo EJ1, como primer ejemplo. Indicaremos la ubicación, si deseamos cambiar la ubicación de los proyectos. Y indicaremos la versión de Python que queremos utilizar. Recordar en este punto que podemos tener instaladas en nuestro sistema diferentes versiones de Python, para poder probar nuestro programa con diferentes versiones. Vamos a indicar también que vamos a utilizar un entorno virtual, UVM, con la aplicación UVM, que nos va a permitir configurar los diferentes paquetes específicos para nuestro proyecto. Indicaremos que queremos crear el proyecto. Y ya tendremos creado el proyecto. Bien, inicialmente está vacío. Lo primero que tenemos que hacer es configurarlo. ¿Vale? En primer lugar nos hará falta configurar cuáles son los paquetes o librerías que vamos a usar en este proyecto. Para ello tenemos varias opciones. Podemos ir desde el menú o tenemos una serie de iconos disponibles para ir rápidamente. En concreto, si queremos manejar rápidamente las bibliotecas disponibles, las librerías, tenemos aquí el apartado paquetes de Python. Si lo pulsamos, este icono de la lateral izquierdo, nos abre un desplegable donde nos muestra todos los paquetes instalados actualmente. Aquí, en concreto, pues solo tenemos los básicos. Bien, pues lo vamos a empezar a instalar los dos paquetes básicos que hemos comentado. Primero el gestor de arrays o matrices, que es Numpy. Lo que va a hacer cuando vamos escribiendo en esta ventana de búsqueda, nos va indicando los paquetes que encuentra. Y lo que podemos es seleccionarlo. Y a la derecha podemos indicar si deseamos la versión. Indicaremos la última. Y marcaremos el botón de instalar paquetes. Vemos como en el panel o barra inferior se muestra el estado de la instalación. Ya está descargando el paquete e instalándolo en nuestro entorno virtual creado para este ejemplo. Bien, ya dice, nos marca que el paquete esté instalado. Vamos a instalar ahora OpenCV. Vamos escribiendo OpenCV. Vemos que nos muestra diferentes opciones. Bien, la básica es la primera, OpenCV Python. Pero tenemos otra versión que se denomina Headless que no tiene interfaz gráfica. En este caso solo sería para ejecutar comandos y el resultado estaría dado en otro fichero. También tenemos lo que se denomina las versiones Contrib. Estas versiones son versiones extendidas que tienen paquetes que son, en algunos casos experimentales, en otros casos están bien ya consolidados, pero que no pertenecen a la base que está aceptada dentro de Python. Vale, son paquetes que van generando la comunidad científica y que no siempre están totalmente testeados. En nuestro caso utilizaremos inicialmente este paquete, que es el paquete OpenCV, aunque como veremos en alguno de los ejemplos, podemos cambiar si necesitamos alguna librería específica que esté en la extensión Contrib. Bien, pues marcamos la versión y aquí indicaríamos la versión a instalar. Por un lado podemos indicar que sea la última, que sería la 410, o instalar alguna previa si vemos que tenemos algún problema de compatibilidad. Marcamos instalar paquete. En este caso sí que va a tardar algo más, que es un paquete más grande, que en algunos casos requiere algún tipo de compilación específica. Esperaremos a que se descargue todo el paquete. Es importante dejar que el propio sistema lea todas las posibles funciones y objetos disponibles en ese paquete, porque luego veremos que nos va a ayudar bastante para escribir código, nos va a ir mostrando una ayuda en línea directamente, tanto de las funciones disponibles como de los parámetros de cada una de las funciones. Bien, pues ya podemos marcar en ver las instaladas. Tenemos ya instalado la OpenCV y Nupi. Bien, pues con estas dos librerías de instaladas en nuestro entorno virtual, recordemos que esto es específico de este proyecto. Podemos crear diferentes entornos con diferentes versiones y diferentes paquetes. Con este proyecto ya configurado, en el siguiente vídeo veremos la creación de un programa Python utilizando la librería OpenCV.